¿Qué tal familia de versión original? En esta ocasión tenemos el placer de compartir con uno de los artistas más versátiles de nuestra República Dominicana, Héctor Acosta, el Torito, bienvenido a las cámaras. Muchas gracias, un placer estar contigo y con todos los amables televidentes de tu programa que te dije que ya lo vi. Excelente, de verdad que esa es una de las noticias que más me ha gustado. Amén, muchas gracias, siempre ando cambiando canales. Excelente. Torito, mira, tú sabes que cuando nosotros iniciamos, digo los jóvenes comunicadores, hay artistas que nosotros decimos, cuando yo le hago una entrevista, oye, artista, yo voy a sentir que escalé un nivel. Y es que precisamente tú eres un emblema de la dominicanidad, donde sea que vas. Pero yo quiero que tú me cuentes, ¿quién era el Torito antes de ser famoso, allá en Bonao, jovencito? ¿Cómo fue tu juventud? Lo mismo, bueno, allá me decían el consentido, en los 80, todavía alguna gente me dice así, porque soy muy querido por la gente de mi comunidad, gracias a Dios. Mi niñez, fue una niñez normal, yo nunca di un golpe ni de karate, porque mi papá era maestro de escuela y yo siempre andaba con él de rabo. Los tres primeros cursos los hice en la escuela donde él daba clases, o sea, iba en coche, por lo menos en esos tres cursos. Pero luego de ahí sí tuve que empezar a hacer cositas, pero la música fue lo que siempre me prendió. Y yo aprendí a cantar en los patios, a hacer tamborita como siempre, como hace la gente con galones de aceite y esas cosas. Pero siempre dentro del marco del respeto y de la disciplina por lo que es la familia, los compañeros que vivían contigo, los vecinos, los estudiantes. Siempre manejé en ese entorno, nunca fui un muchacho de la carrera de un barrio a otro. Yo era muy, le tenía mucho cariño a la mitad donde yo me desenvolvía. Entonces, como bien explicas, eras un joven que tenía a sus padres y esos valores muy, muy arraigados. Pero luego de participar, estuviste en varias agrupaciones musicales. De hecho, también estuviste por un periodo de prueba, creo que unos dos meses con los hermanos Rosario. Cuando llega la fama al Torito, ¿cómo la asimilas? ¿Cómo dices, wow, estoy pegado? No, primero yo fui y gané un festival de la voz infantil. Y luego de ahí pasé a formar parte de un coro de la iglesia de San Antonio de Padua que se llamaba Los Caminantes. Ahí yo empecé como cantante, luego guitarrista, luego guitarrista y cantante y luego director del coro. Y de ese coro surgió un grupo que se llamó Renomación Quiqueyana, que lo formamos los mismos integrantes del coro porque llegó el momento que nosotros queríamos picar también. Nada más no era levantarse a las 7 de la mañana para ir a la iglesia de San Antonio de Padua a cantar la misa y a tocarla. Entonces, luego de ahí, pasé a la agrupación Los Gentiles del maestro Andrino Galicia, mi gran escuela en Bonao. Y en el 87, a final, conocí a Gerardo Díaz del Toro, él era manager de Los Rosarios. Y en una fiesta en Bonao, subí con ellos a hacer un tema porque Toño estaba preso y Rafa estaba, imagínate, explotado. Y terminé haciendo el set completo. Fue algo memorable para mí. Desde ahí empezó la amistad del toro y la mía, a tal punto que a los dos años, él decidió formar Los Toros Van y ya todo el mundo sabe la historia. Yo creo que lo más importante en estos 28 años que yo tengo de carrera ha sido que yo nunca me he creído la película. Yo creo que soy un actor más en este mundo. Soy cantante por una bendición de Dios, pero nunca me creo la película. Como bien mencionas, la gente sabe lo que pasó a tu salida de Los Toros Van, pero igual sales, tienes que enfrentar esa transición, digamos que un poquito traumática. ¿Por qué decides mantener el nombre del torito? ¿Por qué no cambiar junto con todo lo que cambió tu carrera? No, porque eso venía conmigo, eso era una marca. No fui yo quien me puso el torito, fue la gente, el público. Entonces, el que tenía derecho a quitármelo era la gente y no me lo quitaron. O sea, incluso cuando yo me separé de Los Toros Van fue que el torito, el nombre del torito, tuvo auge hasta la fecha. Y yo creo que fue un momento traumático que se vivieron, pero son cosas que pasan hasta en las mejores familias. Ellos fueron cinco años de mi vida artística y humana que yo viví con Los Toros Van y yo entendí que ya era el momento de uno poner su propio colmado y hasta la fecha pues Dios no dio la razón. ¿Ha perdonado el torito todo lo sucedido? Sí, claro, claro. Yo no guardo rencor con nada y de mi voz siempre va a salir agradecimiento eterno para los hermanos Díaz, Gerardo y Juan Pablo, que creyeron en mi talento en momentos tan difíciles, no solamente para mí como artista, sino también para el merengue. En esos momentos lo que estaba pegado era Coco Van, Juan Luis Guerra, Fernando Villalón, Zafiro, etcétera, etcétera. Y nosotros venir con dos mujeres en el medio, yo chiquitico que nadie me conocía y poder uno sobresalir y llegar hacia playas extranjeras pues es una gran bendición de Dios. Y qué manera de llegar a playas extranjeras, Torito, te han también pues hecho honor a tu nombre y te han utilizado como herramienta para influenciar a la comunidad hispana en otros países. Estuviste muy, muy de cerca en diferentes manifestaciones de la campaña del presidente Obama y en todo lugar donde vas, pero más en los Estados Unidos, el Torito es tremendo emblema del dominicano. ¿Cómo te sientes y cómo te ves más allá de la comunidad dominicana? ¿Cómo tú piensas que el americano te acoge allá? Mira, para mí siempre será un privilegio representar mi país, no solamente Nueva York, sino donde quiera que haya dominicano. Los americanos pues también me tienen cariño, yo voy a festivales a Maryland, Washington, Atlanta y tuve los americanos bailando mi bachata, o sea, es algo que mi música se ha convertido en universal y eso es una gran bendición, eso solamente lo puede hacer Dios y claro está ahí el talento y la difusión de las redes de mi bachata, de mi merengue. Yo me siento muy afortunado, pero yo soy un bendecido de Dios porque tener 28 años de carrera y todavía a esta altura que la gente sienta interés en escuchar tu música, en verte, yo creo que eso es grandioso. Mi canción favorita tuya es Mi Niña, tú me cantas un chingo. Mi niña, siempre le pido al Señor por ti, para que cuide tus sueños y si un día tienes dueño, seas feliz, mi niña. Excelente, ha sido un placer para mí, todo un gusto poder compartir contigo, gracias de verdad por llevar la comunidad dominicana en alto donde sea que vas y yo sé que nos queda Torito para rato. Señores, seguimos compartiendo con todos ustedes de esta versión original. No se despeguen.